Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a hacer un nuevo vídeo en la serie que estoy haciendo sobre RAC, Retrieval Augmented Generation, y vamos a ver una nueva herramienta que os voy a introducir que se llama LAMFUSE y que es una herramienta que nos ayuda en el ciclo de vida, de desarrollo de las aplicaciones que contienen LLM. Nos ayuda a todo el tema de observabilidad, monitorización y evaluaciones. Bueno, es una herramienta que en principio es agnóstica, se integra con todo lo que tenga, digamos, un API y luego tiene su parte customizable. Para aquellos que seguís el canal, pues hemos visto herramientas similares, como puedan ser LANSMIT o el propio MLFLOW, en los cuales podemos utilizar... A ver si coloco esto correctamente. Un segundito. Es una herramienta, como os digo, parecida a la funcionalidad que tiene el propio LANSMIT de Lanshain o la propia funcionalidad que incorpora MLFLOW. MLFLOW para el tema de evaluación y trazabilidad de todo lo que estamos haciendo, pro-engineering, pro-testing, lo que estamos haciendo en una aplicación en la que incluya un LLM. A diferencia de MLFLOW, no podemos, digamos, loggear el modelo que ya sea un modelo que contiene un componente que es un modelo que utiliza el API de OpenAI, de Azure OpenAI, de Antropic o de Lanshain, Lama Index, o de uno que puedas, de un LLM que puedas estar utilizando para hacer completion o chat de los que tenemos disponibles en Hugging Facehub. A diferencia de ellos, de lo que podemos hacer en Lanshain, aquí no podemos... Perdón, en MLFLOW o en... Aquí lo único que podemos hacer, digamos, pues es todo el tema de evaluación y trazabilidad. Y testeo, vaya, que no está mal. Como os digo, es CloudCagnostic, perdón, LLMagnostic, con lo cual te puedes integrar con todo lo que de momento tiene, digamos, una integración que es bastante. Si os dais una vuelta por la parte de modelos, pues ya veis que se integra con todo lo que pueda ser OpenAI, los modelos de Antropic, los modelos de Google, de Gemini y luego pues con los dos marcos más importantes que puedan ser Lanshain y Lama Index, aparte de algunos otros más que son minoritarios, pero que bueno que también están ahí en el... A ver si encuentro las integraciones, pues aquí ya tenéis la parte de Landfuse, todo lo que se puede hacer, ¿no? Con LightLLM, HighStack... O sea, hay un montón de integraciones que tienen, digamos, se conectan con sus... Que pueden capturar un poco al estilo de lo que hace el autolog de MLflow, en el cual capturas con un hook lo que está pasando en esa interacción que estás teniendo con un API o con un LLM o con un framework como pueda ser Lama Index o Lama Chain. Muy bien, he preparado un pequeño output con unas pequeñas demos de cómo se integra con los principales frameworks Lama Index y Lama y Lanshain y utilizando los modelos de OpenAI, como veréis, es bastante sencillo. Antes de empezar tenéis que hacer un on-board en la plataforma, o sea, a través del... Os vais a cloudlandfuse.com y ahí os dais de alta. Luego os pedirá que deis una serie de información. O sea, creéis un proyecto en principio, o sea, con que os logueis, con el email ya basta. Una vez hecho, creéis un proyecto y, bueno, y una vez dado el proyecto, os da ya las claves para poder acceder. Una vez que tenéis esto, en principio es open source, no hay que pagar y, bueno, pues puedes empezar a probarlo y a hacer tus propias evaluaciones. Como veis, tiene el dashboard, para aquellos que estáis familiarizados con Lansmith, es muy similar. Tienes la parte de traza, de trazability, para evaluación, los usuarios que pueden acceder a la plataforma, PROM, para hacer PROM Engineering, y luego un playground, para que puedas jugar con todos los modelos que tienes disponibles y también puedes crear tus propios datasets para poder evaluar. Si os acordáis de lo que hemos visto en Emelflow, que permite, que tiene una serie de métricas para hacer evaluación, unas son las propias embebidas dentro de la librería, como puedan ser, bueno, la facilidad de lectura, por ejemplo, de la respuesta de un componente RAC, o de lo que te ha dado el propio LLM, también otras como ROLES o como, bueno, a fin de cuentas lo que tiene Emelflow, pues es una extensión de su librería de métricas, en las cuales tienen, pues, librería, sea métricas para Deep Learning, para clasificación, para regresión, y parte de esas métricas, pues, tiene unas específicas para evaluar la respuesta del LLM en diferentes tareas, como pueda ser la sumarización u otras, u otras, exactamente. Aparte de eso, te permite hacer lo que veis aquí, el LLM as Chutes, que es, pues, utilizar un LLM para evaluar la respuesta de otro LLM. Entonces, en Emelflow, como visteis, si habéis visto ese vídeo, si no me podéis decir dónde está disponible en el canal, para que le echéis un vistazo, y así podéis comparar las diferentes opciones que tenemos. En aquel, pues, tiene una serie de templates que ya evalúa una serie de criterios, y luego te puedes definir, tanto en la parte de métricas, que te dan un score, como en la parte de métricas, en las cuales interviene otro LLM para evaluar el resultado en base a esa métrica, pues, tiene unas ya predefinidas y otra, una parte customizable en la cual tú te puedes crear una de ellas. Una, por ejemplo, puedes evaluar la correctitud o el significado o cómo es la respuesta que te ha dado, la relevancia de la respuesta que te ha dado el LLM con respecto al contexto o al input o a la misma pregunta que le estás haciendo al LLM. Bueno, esto es una herramienta más, como os digo, bueno es que sea cloud agnostic, es muy fácil de usar, como vais a ver, una vez que definís el, el, ¿cómo se dice el, a ver si lo digo? O sea, importáis el, las propias, la propia librería, en este caso ya vais a ver aquí, por ejemplo, como, con algunos de los, de los SDKs, es directamente, como os explicaba antes, con el propio Emelflow, que simplemente, una vez que has importado, lo importas con la librería LLMFUSE, pues no hay que hacer absolutamente nada, ya lo hace la librería, captura todo lo que es la trazabilidad de esa, de esa ejecución y la puedes observar en el dashboard. Bueno, vamos a verlo, un poco cómo funciona, os paso luego el output en el repositorio para que lo podáis empezar a jugar, veremos más cosas, la plataforma está muy interesante, y lo dicho, si tenéis un entorno, en el cual hay múltiples, múltiples tecnologías, no solo os limitáis a una, podéis estar utilizando múltiples SDKs, para acceder a, o para simplemente, poder evaluar, las respuestas de diferentes, modelos, o diferentes frameworks, como pueda ser, en este caso, Lama Index, o Land Chain, pues una herramienta como esta, que digamos, no es de nadie, digamos, es open source, y trabaja con todos, pues nos puede venir muy bien, pues para luego poder hacer las comparaciones. Como os digo, una de las cosas más, que tenemos que tener ahí, para poder saber, o sea, para poderlas utilizar, donde nos, donde nos interese. Bien, vamos a hacer, necesitamos aquí, la primera prueba, que vamos a hacer sobre Land Chain, con Land Chain y OpenAI, como veis, instalamos la librería, luego Land Chain, y la integración Land Chain OpenAI, aquí simplemente vamos a bajar, una serie de ficheros, que los tenemos disponibles, en el GitHub, en el repositorio de LandFuse, son un fichero de, una imagen, un fichero Watt, y un fichero PDF, una vez que habéis hecho el onboard, os dará una serie de claves, el LandFuse Public Key, LandFuse Secret, y el LandFuse Host, que como veis, depende de que, en que región estéis, esto es una empresa alemana, la que ha desarrollado, este, este software, este, esta plataforma, y bueno, tiene presencia, en los dos continentes, en europeo, y en esto, depende de donde vayáis a conectaros, pues utilizáis una, una URL, a la, a Cloud LandFuse, o US Cloud LandFuse, cuando estáis haciéndolo, un board, os pregunta la región, simplemente, pues para que os colectáis, a la, a la plataforma, supongo, más cercana, en este caso, también, obtenemos la clave de OpenAI, y como veis, ya mismamente, como pasa con Emelflow, tenemos una, una integración directa con OpenAI, simplemente, creamos un, un cliente de OpenAI, y le mandamos una imagen, con, directamente, está implementando, prácticamente, de forma nativa, lo que, lo que, hace la, la, lo que hace el propio SDK, de, de OpenAI, una cosa interesante, para cuando, donde lo tenemos esto aquí, los modelos, podéis ver aquí, en los modelos, cuánto cuesta, tanto el input, el output, esto puede ser, bastante interesante, supongo, que lo van actualizando, conforme van cambiando, el fee, los fees, los diferentes proveedores, y bueno, pues es, es interesante, sobre todo, para ver el tema, de costes, que siempre es algo, que hay que tener, un ojo en ello, vale, bien, pues aquí, simplemente, pues le preguntamos, que es la imagen, esto no tiene, o sea, esta parte, no tiene nada especial, porque simplemente, usar el SDK, de OpenAI, y lo único, que tienes que hacer, pues es simplemente, hacer un, flux, landfuse, y con esto, digamos, que toda la traza, de, de esta llamada, pues te la, te la pasa, al, al dashboard, ¿vale? vamos a repetirla, en un momento, y así, pues, aquí, perdonad, exactamente, y aquí haremos, un pprint, creo que lo tengo, no, pues, y si veis aquí, simplemente, un segundo, un segundo, sí, bueno, una cosa, el copy paste, de siempre, entonces, si nos vamos a la plataforma, nos vamos a las trazas, pues, esta última, que es la que acabo de generar, pues, veis, la verdad, que está bastante bien, eh, y como, eh, puedes obtener, el tipo, también, esto en jason, y aquí, pues bueno, pues tienes el propio, todo lo que ha generado, como veis, no es muy compleja, pues ya que, ya que esto simplemente, es una llamada, a la, a la propia API, pero bueno, aquí tienes todo, lo que necesitas, para, eh, entender, qué es lo que has hecho, con tu aplicación, te da los costes, eh, y, bueno, pues tienes, lo, lo necesario, para entender, qué es lo que ha pasado ahí, nos vamos a la siguiente, aquí, simplemente, como es que, me he copiado, esto lo he copiado mal, en las dos veces, simplemente, vamos a quitarlo, bien, aquí vamos a analizar, un fichero, de, de, de sonido, y bueno, pues simplemente, pues parecido, a lo que hemos hecho antes, pues lo mismo, una vez, es, como veis, es súper fácil, simplemente, tenéis que definir, o sea, esta llamada, no tiene, nada de especial, en, porque es, esencialmente, es una llamada, hecha, exactamente igual, que con el, el, el SDK, de OpenAI, y es lo único que cambias, pues es el, el tema, eh, de, como se dice, de como le mandas, el, el, el tipo de datos, que le estás mandando, que es lo único que varía, en este, en este, en esta llamada, con respecto a la anterior, con respecto a la integración, con la, Confuse, es exactamente la misma, y si os vais, a las trazas, pues tenéis, lo mismo, tenéis aquí, podéis escucharlo, Tell me a joke, involving the city Berlin, supongo que lo habéis oído, y luego, aquí tienes, la traslación, la transcripción, Why don't secrets last long, in Berlin? Because of all the tall buildings, there's no way to keep anything under. Uber. Bueno, pues supongo que, alguno le hará gracia, pero no lo sé, eh, en fin, que, en el, en, aquí podéis observar, que es lo que se ha hecho, y como veis, eh, lo mismo que hacíamos en, en el propio, LandSmith, o en Emelflow, pues tenemos, lo que necesitamos, para verificar, eh, lo que ha, lo que ha pasado, en esta, en esta llamada, ves que es súper sencillo, tiene un, como, como hace, tanto, eh, LandSmith, como Emelflow, es un hook, al final, que, digamos, te captura todo, y hace, un flux de esa información, de todo lo necesario, hacia, la plataforma, donde vas a, analizar la, la información, vamos a hacer aquí, esto es otra parte, digamos, de cómo puedes, eh, loggear información, esto es muy típico, más que en, en LandSmith, en Emelflow, el, el poder, eh, subir, eh, artifacts, que llaman, en Emelflow, y los, los tienes, en, en una traza, o en una, en una interacción, con un modelo, y puedes, pues, añadir todo lo que consideres necesario, en este caso, eh, aquí lo que estamos haciendo, directamente, eh, simplemente, es, eh, en uno, en un, en un método cualquiera, tú siempre puedes poner, eh, el, el decorador, observe, que lo, que lo, de, importas, de, de, landfuse decorator, de, decorators, y este, este, eh, todo lo que pase dentro de este método, va a quedar logueado, dentro del, eh, del, 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 del dashboard, vamos a ejecutarlo, aquí simplemente lo que vamos a hacer es, eh, lo que har un, un PDF, a la plataforma, y como veis tan sencillo como, crearle el decorator a la función, y, hacer el flux de la información, nos vamos a las trazas de nuevo, y como veis, ups, está aquí esto, un segundo otra vez, a veces, no quiere, aquí está, no se ha refrescado, y simplemente, pues como veis, sea un contenido, y tienes incluso el PDF, que se ha, eh, logueado, o sea, como veis, eh, podéis, no solo, eh, eh, en una aplicación, que contiene un LLM, no siempre, o no todo, es la interacción con, con el propio LLM, hay otras partes que a lo mejor, te puede interesar, pues como os digo, en los, en el propio, en Merflow, pues te interesa tener, los fricheros que has utilizado, para un fine tuning, o fricheros que, que puedes utilizar para evaluación, tenerlos también logueados, en tu, en esa traza, para luego, pues tienes toda la información, y luego cara a, a reportar, qué es lo que ha pasado en ese experimento, o a entender qué es lo que ha pasado en ese experimento, pues tienes todo lo que ha tenido parte, o ha hecho parte de ese experimento, y lo puedes, digamos, en un tiempo futuro, puedes volver a este experimento, y tienes todo lo que necesitas, para saber lo que pasó en esa, en esa traza, aquí miramos, aquí miramos, ahora vamos a ver una integración con Lanchain, en este caso, las integraciones con, con Lanchain, y con Lama Index, las hacen a través del Calvac Handler, que es una, una de las clases que tiene, el Lanfuse, los Calvacs, y como veis aquí, una vez que, que, importas tu, tu librería de, de Lanchain, que en este caso es Chat OpenAI, y te creas un mensaje, de usuario, creas un objeto Calvac Handler, y luego, pues el resto, es simple, y llanamente, lo mismo que haces con Lanchain, aquí nos conectamos a un modelo, el 4.0 Mini, tomas una imagen, y le, digamos, le preguntas algo, al modelo, lo mismo que hay allí, que es la, que es esta imagen, y, lo único, lo mismo que hemos hecho arriba, con el, OpenAI SDK, pues aquí, lo hacemos, con el Lanchain, si nos vamos a las trazas, vais a ver aquí, vamos a refrescarlo de nuevo, no veo un botón de refresh, pero bueno, ah bueno, tarda un segundo también, hasta que sale, la, el refrescado, y bueno, pues lo mismo, eh, en este caso, tenemos la misma imagen, y lo único, que aquí, pues el, el, la llamada, en definitiva, es la misma, que estás haciendo, con el, con el, eh, SDK de OpenAI, lo único, que aquí lo tienes, o sea, has hecho un grupper, con el propio Lanchain, no hay, no hay ninguna diferencia, y vamos a ver, la integración, con Lama Index, y una llamada, un poco más, eh, digamos, compleja, la cual vamos a utilizar, un vector store, que es el Milbux, vamos a tomar un PDF, y en este caso, bueno, leemos el PDF, tiene ciento y pico páginas, esto es parte de, Lama Index, si os recordáis, también de estos vídeos, que hemos hecho, en la serie de Lama Index, aquí simplemente, estamos utilizando, esta clase, que es, eh, un lector de directorio, puedes pasarle, el tipo de datos, que quieres leer, aquí solo tenemos, un, un, un fichero PDF, en ese directorio, entonces, lo va a parsear, esto es, eh, lo mismo que se hace, con el Launching, que después del parseado, te ha creado un documento, y por cada página del PDF, te crea un documento, Lama Index, en este caso, aquí, lo que hacemos, es, eh, introducirlo, a, a un vector store, aquí, aquí creamos, el multivector store, eh, con, en, en Lama Index, lo hemos creado, en, el local, y en este caso, lo que hacemos, es, añadir, en la siguiente celda, en esta de aquí, añadimos, las páginas, los, eh, los documentos, Lama Index, que hemos creado, después de leer el fichero, del directorio, una vez eso, eso, le pasamos un prom, y hacemos una, eh, query, a la propia, al propio índice, y, y, le pasamos, lo mismo, lo mismo, haciendo el, lanfuscal, backhalder, le pasamos, lo mismo, hacemos un, flux, de lo que ha pasado, en esa, en esa interacción, a las trazas, ahora, subir aquí, puede que tarde un poco más, y como veis aquí, la Minds Query, tenéis una nueva, y veis aquí, la respuesta, o sea, le he preguntado, que le, que me dé estos datos, este es un fichero, de PDF, que contiene la información, del registro público, de, de aquí, del Reino Unido, y le pregunto, pues, que me extraiga, pues, los datos relevantes, estos son datos fake, pero vamos, es un PDF, uno de los ejemplos, que hay, de, de cómo se puede, de la información, que hay obtenida, en el, en el, en el registro, de una compañía, aquí en el Reino Unido, como veis aquí, ya las cosas son, digamos, haces una query, se sintetiza, pasa al template, y le pasa luego, al LLM, a la generación, esto ya es más complejo, y como veis, sigue la misma, la misma filosofía, tanto de, de Emelflow, como de la Nesmic, la Nesmic, de loggear, pues, tanto lo que, de todos los pasos, que ha habido, en el, en el proceso, y como se ha generado, tanto el contexto, como la, la respuesta, de nuestro, o del LLM, que se está utilizando, puedes ir a la parte, de generación, también, donde, pues, tienes otra visión, de lo que ha pasado aquí, como veis aquí, ya puedes observar, también, incluso, todo, el, eh, la información, que ha pasado, como contexto, eh, al, al LLM, o sea, esto es lo que, lo que ha obtenido, del, del vector store, en este caso, de Milbuts, y que le pasa, como contexto, al, eh, al, al LLM, para su, eh, para generación, del resultado. Muy bien, esto es, primeramente, la introducción, veremos más cosas, ya os digo, que la tecnología, está muy interesante, os quería hacer, una pequeña introducción, para que conocierais, la tecnología, como os digo, es una empresa, alemana, eh, que, la que ha creado, esta, esta plataforma, open source, de momento, ya veremos a ver, llevan poco tiempo, en el, en el, como se dice, en el mercado, y bueno, por lo que veis, han hecho un trabajo, bastante, bastante, potente, bastante bueno, y como os digo, eh, no se casan con nadie, eh, se integran con todos, lo cual es una buena noticia, nos da mucha flexibilidad, a la hora, de podernos, hacer, eh, integrarnos, con cualquier, eh, tiene una, una, eh, una, una, un SDK en Python, otro en, 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 en JavaScript, eh, creo que, y que a través de esto, creo que también hay uno en Rush, no estoy, este, este no lo estoy completamente seguro, los JavaScript y Python, completamente seguro, entonces, a través de, el, de todo lo que no entra en la integración, directa, con las, con las tecnologías, pues, pues, tienes el, el, el SDK en Python, que te permite, como nos pasa en MFLOW, pues, integrarnos con cualquier modelo, a través de una, de la clase Python Model, pues, aquí hay algo similar, que lo veremos en un siguiente vídeo. Muy bien, eso es todo, espero que os haya interesado, y os haya resultado, eh, de utilidad, este vídeo, ya os digo, es una, una nueva, una más, una de las cosas que tenemos que conocer, en este mundo tan interesante, de la inteligencia artificial, y de los LLMs, y todas las, las cosas que vemos en el canal, espero que os haya interesado, si es así, ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, y todo ese tipo de cosas, eh, compartir con amigos y colegas, y, y darle like, hacer comentarios, todas esas cosas, para ayudarme a crecer, a crecer en YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto.